Señoras y señores, el chamamé aquí en Capital Federal, bienvenido Dilan Ábalos y su conjunto. Buenas noches queridos amigos, un enorme placer estar en este hermoso lugar compartiendo esta hermosa fiesta. Muchísimas gracias al amigo Cerrudo por habernos dado una oportunidad. Dilan Ábalos y su conjunto, nos presentamos, ¡Cantando! ¡Arge Producciones! ¡Cantando! Solo espero me comprendas que quiero ser prohibida Hoy ya tienes en tu vida el hombre que ha de amar Pero no puedo guardar tanto amor aquí en mi pecho Y mi corazón deshecho por siempre te adorará No necesito mirarte para verte todo el día Estás en la vida mía, tu prisionero yo soy Ese fuego abrazador que en tus labios se refleja Me estás matando de pena y tú sin saber mi amor Si le muestras en mis sueños y si despierto en mi mente ¿Por qué Dios me hizo quererte si no eres para mí? Si mi destino es sufrir Mejor prefiero la muerte Si nunca podré tenerte ¿Para qué quiero vivir? Eso es chicos Enganchamos, enganchamos Conciera de un sueño Están a tu lado Que feliz serías con la realidad No me dejes solo La noche tan dura La luna se ha ido Levántate ya Abre tu ventana y dame esa alegría Que esta vida mía ya no sufra nada Si tengo la dicha de que tú me quieras Será para siempre Un amor real Se viene, se viene Se viene, se viene Bueno A zapatear chicos Oh, con tercio corriente Sigue más Para el amigo Ariel López Y su sequino Y seguir la vuelta A la vueltita Alegria señoras y señores Oh, ganache Ja roof That's it ¡Eso es! ¡Alegría chicos! ¡Alegría! ¡Vila Návaros in su conjunto Jiero! ¡Sí, mire! ¡Vale, amigo Hugo Noriega! ¡Eso es! ¡La familia Noriega presente! ¡Saludamos al sonidista de turno! ¡Excelente, como siempre! ¡Elo! ¡Se viene otra vuelta ahí! ¡Singui, que singui, que singui nomás! ¡Lila Navalos y su conjunto! ¡Singui, que singui, que singui! ¡Seguimos cantando! ¡Seguimos, seguimos! ¡Hola! ¡Vale a bailar los pecho a pecho nomás! ¡Oye! Si yo pudiera tenerte Y amarte con emoción Que bello sería mi vida Ser dueño de tu pasión Tu gracia incomparable Tiene todo lo mejor En tus ojos Me brindan gotas de amor Mi alma te adora Tesoro mío ¡Ona de astío! ¡Paso por ti! Para dan celoso Tus labios rojos Todo el encanto Y el reencín ¡Ven a mi grado para adorar! ¡Ansío tenerte Con devoción! Y mientras duerme Fue arrollando mi corazón Mi alma te adora, tesora mía Por años mío, paso por ti Guardan celoso tus labios rojos Todo el encanto y el ferecí Ven a mi lado para adorar Ansio tenerte con devoción Y mientras duermen tus negros son Fue arrollando mi corazón Seguimos, seguimos, seguimos Zapa y zapa y zapa Bueno, bueno, no Alegría, señoras y señores Y se viene Dylan Ábalos y su conjunto, señoras y señores Está prohibido bailar sentado ¡A la jueza! ¡A la jueza! ¡A la jueza! ¡Sí, vas! Bueno Los aplausos Ahí estamos, gracias por los aplausos Contentísimo de estar acá Ahí estamos, gracias al amigo Pedro Por convocarnos Dylan Avalos y su conjunto Haciéndonos presente en esta hermosa fiesta Vamos a seguir cantando Así, de esta manera Yo perdí un amor Pero hoy lo encontré Yo perdí un amor por no comprender Por no valorarla Eso, mi amor Esa gran pasión que me supo dar Amarejo el labio, noto una palabra reprochándome A que yo me besé Espera la soledad Por el amor que perdí Dios a ella la guiará Y que me castigue a mí Regresarás llorándome Que te perdone Que te perdone Pero es en vano No he de olvidar tu crueldad No hay motivo para que Hoy tú te alejes Yo adorarte en este mundo Nunca más Yo adorarte en este mundo Nunca más Sé que te arrepentirás Recordando nuestro ayer Y sé que tú vivirás En continuo padecer Sé que te arrepentirás Recordando nuestro ayer Y sé que tú vivirás En continuo padecer Sigue la música Sigue, 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 sigue Para toda la gente El Chaco Hay chaqueños presente Otra silenta presente Bueno La gente de corriente Santa Fe también presente ¡Alegría, señoras y señores! Bueno La gente de Santiago ¡Con mucho cariño! ¡Con mucho cariño! ¡Alegría, señoras y señores! ¡Alegría, señoras y señores! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Alegría, señoras y señores! ¡Diganábalos y su conjunto! ¡Diganábalos y su conjunto! ¡Está prohibido bailar con la novia del músico! ¡Está! ¡Y se viene! ¡Felicitación a los bailarines! ¡San Luis del Parmal presente! ¡Felicitación a los bailarines! ¡Y se viene! ¡Felicitación a los bailarines! ¡Enganchamos, chicos! ¡Amulamos! ¡Opa! ¡Bueno, bueno! ¡Sinque, sinque, sinque, sin más! ¡Sinque, sinque, sin más! ¡Eso es! ¡Linda fiesta, linda fiesta! ¡Opa! 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 ¡Vaya, amigo, Monchigón! ¡Vaya, amigo, Monchigón! ¡Los aplausos! Bueno, queridos amigos, quiero agradecer al amigo Pedro Cerrudo, le he dicho antes, por darle una oportunidad, por confiar en nosotros. Quiero presentar el grupo, más que nada, lo tenemos en el bajo segunda voz, hijo de Correntino, soltero, Alejandro Sostelo. Ahí estamos. Les gusta que le aplaudan. ¡Hincha de River! El director del grupo, también, hijo de Correntino, hincha de River, Tila Nábalos. ¿Soltero? No, está la novia allá, lo está vigilando. ¿Quién tiene gusto hablarle? Soy de la provincia de Santiago del Estero, Juancito Té, mi nombre, hincha de River. ¿Soltero, también? Soltero, también. ¿O abandonado? Acá, cuando llegue en casa, ya no. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir cantando de esta manera. Decime, decime que no es verdad, mi amor. Arge Producciones Decime que no es verdad, lo que le te andan diciendo, Que ya no me quieres más, que otro ser es tu dueño. Que encontraste a quien amar, a quien contarle tus sueños, a quien brindarle calor, a quien colmarle de besos. Decime que no es verdad, no maté mis sentimientos. Sabiendo cuánto te quiero, y estás en mis pensamientos. Decime que estás mintiendo, que siempre tendré tu amor, si en el jardín de mi vida, eres tu única flor. Tú no puedes olvidar, de todo lo que sufrimos, de lo que hemos gozado, de lo que juntos vivimos. Tú no puedes olvidar, con eso a Dios le pido, que digan que no hay verdad, que no tiene otro cariño. Decime que no es verdad, no maté mis sentimientos, mi amor. Decime que no es verdad, no maté mis sentimientos. Sabiendo cuánto te quiero, que no es verdad, no maté mis sentimientos. Sabiendo cuánto te quiero, y estás en mis pensamientos. Decime que estás mintiendo, que siempre tendré tu amor, si en el jardín de mi vida, eres tu única flor. Tú no puedes olvidar, de todo lo que sufrimos, de lo que hemos gozado, de lo que juntos vivimos. Tú no puedes olvidar, por eso a Dios le pido, que digan que no hay verdad, que no tiene otro cariño. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Opa! Alegría señoras y señores Que sigue, que sigue la fiesta chicos Bueno que bueno que duele Y se viene, se viene, se viene, se viene, se va a bater Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Para CELES Bueno queridos amigos, como ustedes saben Tenemos que despedirnos Tenemos que hacer los últimos dos temitas Ahí llegaron unos colegas también Que van a trabajar, acá va el amigo Pedro Últimos dos temitas y nos vamos Muchísimas gracias por compartir con nosotros Y por bailar, nos vamos de esa manera ¿Por qué me mientes mujer? ¿Por qué me mientes corazón? Para todas las mentirosas ¿Por qué me mientes? No sabes cuánto te he tirado para amarte Y que quieres quererme Ya sé que no sé quién robó tu corazón Y lentamente Y lentamente me va causando mucho daño Así es la vida Así es la vida Así es la vida Por favor Por favor Cuesta tanto tomar decisión Hoy me alejo de ti Para siempre Si estuvieras en mí Cuerpo y alma Sentirás en mí Sentirás lo que siento por ti Bueno ¡Oh Alejandro! ¡Oh Alejandro! ¡Y nos vamos! ¡El gaucho Alejandro! Y lentamente Me va causando mucho daño Tu falsidad Así es la vida He decidido terminar Con este amor ¿Cómo? Creo que buscas ser de mi persona Ese amor que se fue De tu vida Si no soy aquel hombre que tú amas No me ilusión del mar Por favor Cuesta tanto tomar decisiones Hoy me alejo de ti Para siempre Si estuvieras en mí Cuerpo y alma Sentirás lo que siento Todo por ti ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos, chicos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, chicos! ¡Gracias, Pedro! ¡Seguile San Mateo! ¡Sigue, que sigue, que sigue! ¡Nos vamos! ¡Oh! ¡Opa! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Para todos los mercedenos! ¡Seguile! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias, Dylan! ¡Uno de los talentos jóvenes que tiene el acordeón, Dylan Ávalo! ¡Una de las voces privilegiadas que tiene el Chemamé! ¡Gan de Nerito! ¡Ustedes! ¡A.G Producciones! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!